Amanece una nueva semana en la frondosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Con las primeras luces del día, divisamos una oferta solo disponible el lunes 4 de noviembre. Observen el detergente líquido Marsella por solo 3,85, descansando junto a otro miembro de su manada. El recambio gratis, un dúo perfecto que te aseguran 85 lavados. En las paraderas del ahorro, la pechuga de pollo corre libre a 3,29, mientras la tortilla fresca de patatas con cebolla espera ser descubierta por solo 1,99 con Lidl Plus, una presa fácil para los cazadores del ahorro. En los campos fértiles de este folleto florecen las ofertas. Las peras de origen España se cosechan a 1,69 con Lidl Plus y las patatas de 5 kilos brotan del suelo con un generoso 36% de descuento, esperando su momento para ser capturadas. Esta semana llega una nueva especie al ecosistema del ahorro. Observen como una pechuga de pavo está lista para ser capturada por solo 2,59. En la sabana doméstica no solo la especie humana se alimenta, Las croquetas para gato con pollo, ternera, frutas y verduras de cocida se convierten en la presa perfecta para tus felinos por solo 2,89 los 2 kilos. Además, las croquetas para gato esterilizado por solo 3,25 al kilo y medio y las exquisitas croquetas con salmón por 4,99 están para lamerse las patas. Llegamos a la rica estepa de la superficie donde los plátanos de Canarias crecen al sol de un hermoso 30% de descuento y la mozzarella milbona sale de su madriguera por solo 0,69. La magia de la navidad echa la vuelta de la esquina y las mejores ofertas salen a su encuentro. En el oasis deluxe, los mini twister de langostinos nadan con elegancia por solo 3,19. Y para los amantes de los dulces, Dor desliza sus tesoros de sobremesa, el turrón crujiente de chocolate con leche por 2,9 y el barquillo grueso de vainilla por solo 1,65. Los cachorros de tu manada estarán encantados con las ofertas en toda la categoría juguetes a partir del 4 de noviembre. Sus juegos cobran vida con la cocinita por 39,99, un megaprecio para los futuros chefs. La clínica veterinaria por 44,99 se convierte en el santuario perfecto para pequeños veterinarios. Y los accesorios de cocina y los alimentos de madera por 4,99 el set aportan realismo a cada mini receta. Nos acercamos al final del recorrido y a partir del viernes 8 la decoración navideña invade nuestro hábitat con el papel de regalo a 2,49 y el majestuoso cascanueces decorativo por 6,99. Además el gnomo con led brilla a 5,99 con Lidl Plus, mientras la guirnalda de luces led ilumina tu madriguera por 13,99, también con Lidl Plus. Recuerda que puedes descubrir mucho más de lo que esperas en Lidl.es. Y para cerrar con broche de oro, del 4 de noviembre al 22 de diciembre no olvides participar en el sorteo del viaje a Laponia, una oportunidad única para descubrir la magia navideña en su hábitat más salvaje. Hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la fauna y flora de estas ofertas salvajes. Lidl Plus